La soledad es la más refinada técnica del instinto. La soledad es cuando se termina el barril de amontillado. La soledad es cuando uno vive en Tegucigalpa. La soledad es cuando oyes cantar a los compañeros de Horda. La soledad es pues una mentira muy útil. He dicho, manchas de sangre en la bandera, mancha de banderas en el cielo, manchas de cielo en el ojo que después tendrás que dragar con la punta del pañuelo. Lucy, hueles a ciertas comidas fuertes de mi país. Lo digo en serio, sin pensar en las implicaciones más burdas. Hay un momento en que el manjar te llama y si no has tomado antes el vino justo, jura que te sabrá más amargo cuanto mejor esté. Lucy, ¿es posible que no leyeras mi carta? Escucha, no puede ser, pero es. Oh honey baby feeling mighty love. A que no bailas eso, Lucy, exponiéndote a que los extasiados te sacudan ese precioso culo a cintarazos. Baba de Dios, búfalo de agua, búfalo de tempestad. El corazón tiene también sus triquiñuelas. No es la mejor traer a cuentas la infancia o suspirar por el cuervo como el animal más lindo y libre de la creación. Come, engulle tu papa y di que se trata solo del 80%. En Vietnam llueve y nadie alza el punto de vista de la higrometría. En las cuevas, cuídate de las serpientes, vaquerito, o de las púas envenenadas. No del cáncer de tu tío, el reumatismo de tu abuelo o la jaqueca crónica de la que te parió. Los pequeños demonios pálidos son los hermanos del poeta que levantará horas felices a tu morir miserable. ¿Vale más otra ronda de cerveza? Toda la literatura del siglo pasado es literatura infantil. Dostoyevsky es una especie de Walt Disney que solamente contó con un espejo. No lo puso en un camino, sino ante la boca abierta de quienes recién vomitaron su alma. Ahora, sería coleccionista de sellos y de gatos, y en Vietnam seguiría lloviendo sobre las grandes piras de Napalm. ¿Quiere eso decir, en la medida que hagamos literatura adulta, dejará de llover sobre las grandes piras de Napalm? ¿O es que has caído en los vericuetos de la terrible línea china? Ríete, ya recrudecerá el invierno. Fríete, ya recrudecerá el infierno. Yo resolví para siempre el problema de la eternidad. Los teólogos son unos tarados temibles. La respuesta al problema de la eternidad consiste en preguntar una vez más y una vez más. ¿Y después? Cada palabra es su contraria mortal, como mandrá que el mago en el mundo de los espejos. Oculta esas rodillas, Lucy. No, yo no estoy con los chinos. Meter la podadora en el jardín de las flores abiertas no va conmigo. Tampoco lo de que el enemigo público número uno sea la erección y que la paz solo es magnífica en la cama. ¿Qué tontos son? El enemigo público número uno no es el revisionismo o el señor Johnson, el Ku Klux Klan, la carrera armamentista o los torturadores de los gobiernos de América Latina. El enemigo público número uno es el smog. Pantora de panteras, tu nombre saldrá a relucir. Quita esa mano de encima. Haz de oros. Puedes quemar todas las otras cartas. ¿Me quieres obligar a decir que la literatura no sirve para nada? Idiota. ¿Es acaso una leyenda eso de que la Biblia forrada de acero detiene las balas 45? ¿Qué horas son? La noche tiene hoy un color descorazonador. En el fondo, somos gente muy conservadora. Hablamos de la revolución y nos enorgullece de inmediato considerar que moriremos con toda seguridad. La prudencia no te hará inmortal, camarada, y se sabe que el suicidio sana al suicida. Oh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué no tomas por tu cuenta la revolución mundial? Excepto los obispos polacos, todo el mundo te lo vería muy bien. Voy a hacer algo que nadie puede hacer por mí. Mear. Cualquiera puede hacer de los libros del joven Marx. Un liviano puré de berenjenas. Lo difícil es conservarlos como son, es decir, como alarmantes hormigueros. El sueño no debería hacerme olvidar mis sueños. Caminar alegrísimo en la cuerda floja del Ecuador. Volver a casa disfrazado de comerciante griego. Claro, también el tabaco es un gran enemigo. Y las tabletas esas que ponen a gozar a las preñadas. La edición cubana de Proust, esa violetita mustia, no aporta nada a la cuestión del cáncer pulmonar. Pero tampoco los preservativos han servido para nada mejor que para los collages del pop art. No debería ser fato. Cualquier pregunta clara te puede hacer caer. Dime los nombres de todos los estados del África, ese mercado negro, parientes en el análisis salvaje, o como somos inderrotables, si no fuera por el afán de concretar de todo prójimo. ¿Por qué no hablamos de los poetas cósmicos, de la ecuación que Marco Polo representa, del orden alfabético en Shanghái? Lo único que sí puedo decirte es que la única organización pura que va quedando en el mundo de los hombres es la guerrilla. Todo lo demás muestra manchas de pudrición. La iglesia católica comenzó a herder cuando las catacumbas se abrieron a los turistas y a las más pobres putas hace más de 10 siglos. Si Cristo entrara hoy al Vaticano, pediría de inmediato una máscara contra gases. La revolución francesa siempre fue un queso Rockford. El movimiento comunista internacional ha venido sopesando la gran mierda de Stalin. ¿Qué te buscas? Un soplamocos. No es que quiera decir que los jóvenes seamos los ángeles del decoro. Hemos aprendido rápido y también somos unos buenos hijos de puta. La diferencia es que tenemos estos ratos de ocio. Hay que tener un poco de moral, ni quien lo ponga en duda. La moral es algo estupendo cuando uno no tiene ganas de nada. Saca tu clarín, muñeca. Anuncia al mundo tus propósitos purísimos que, entre otras cosas, me arruinarán la noche soñada. No, yo dije que más o menos. Lo que he pensado ahorita me tomaría una hora por decir. Arte es lo que nos produce placer. Cuando Otelo estrangula a Desdémona, nos da placer, se da placer y da placer a Desdémona. Además, los actores ganan un espléndido sueldo y es fama que Shakespeare no sufrió mientras escribía la escena. No, no, el arte es un lenguaje. El realismo socialista quiso ser su esperanto. Cosas del mundo de Madame Trepa, Bert Trepa. Lo clásico es una dictadura imbécil. Tantos siglos para desembocar en el violín de Ingres. La técnica que nos ha regalado la adorable bomba atómica no se quedó enredada con la escopeta de Ambrosio. Que aprenda el arte. Lucy, eres de una frialdad a prueba de bombas. Los comunistas deberíamos conocer de finanzas. Hacer proselitismo entre los millonarios haría que por lo menos cada célula de barrio tuviera piano, litografías de Dresden, aspiradora eléctrica. Llegaron las langostas de la Habana, todo un barco. Y ya que hablamos de eso, pregunto, los días de la totalidad, los siglos del dulce hartazgo, los milenios de la alegría obligatoria, ¿no son una suerte de obscena promesa hecha por alguien que nos conoce el lado flaco? Tener fe en la mejor audacia, y la audacia es bellísima. Pero es que la humanidad es un concepto para onanistas, porque no hay héroes posibles cuando la tempestad ocurre en un oscuro mar de mierda. La inmortalidad puede ser bien pequeña, mezquina puede ser. Mono ciego buscando con la boca el flaco pecho de la vida somos. Pedimos la leche de la conciencia, y solo nos señalan su precio altísimo, inalcanzable como el siniestro amor entre hermanos. No exageres, no exagero. Siempre hubo la posibilidad de decir, esto es maravilloso, óptimo, genial, pero a mí no me gusta. Lo cual es maravilloso, óptimo y genial. Eso es ver las cosas en el tiempo. El problema es que para mí solo la furia es la paz. No quiero hacer el ángel guardián de sobacos sabios, pero pasa que tienes el complejo más antiguo, el del glorioso trabajador de la gran pirámide. Has puesto tu granito de arena, y quieres que te regalen la cerveza el resto de la vida, exigiendo además una debida ceremonia. En este instante, alguien está muriendo por tu causa. Vale más una ronda de cerveza, en esta época del caos de oro, una temblante voz nostálgica clamando por la misa del bar. Lucy, tendríamos un gran porvenir. Mis emociones contigo están sedimentadas. Percibir lo que está en el aire es el problema. El genio es cuestión de fosas nasales para olfatear en las bocacalles de la historia. Engorde y no joda más, doctor. El poeta Ginsberg se acostó con catorce muchachos una noche en Praga. Ese no es un poeta maricón. Ese es un tragaespada de feria, con lo que siempre me gustó aullido. Forastero del mono, Dorais, el sacrilegio, las maromas de las monjas. Bueno, no te falta más que hablar del budismo zen, es la moda. Correcto, el budismo zen es una experiencia magnífica siempre y cuando te lleve paulatinamente al terrorismo. Oh, baja el dedo didáctico. Pero eso es peor que el anarquismo. Hasta ahora caigo en la cuenta. Digo, eso que dijiste hace un rato de la guerrilla. ¿Guerrilla? ¿Para qué clase de mundo? Ah, estradiado. Así como la blasfemia es la ratificación de Dios, el anarquismo es la ratificación de un orden que se muere de risa. Escoger entre los mundos posibles. He ahí el castigo divino. Tengo miedo de dormir solo con ese libro de Trotsky en la mesa de noche. Es terrible como una lámpara, como un cubo de hielo en el espíritu del anciano resfriado. La marca de rebeldía resplandece en el trasero. Pero la problemática de la inocencia es que somos algo más que niños. Habría que rezar, ¿no crees? El amor, cuestión de lubricantes. Poner bombas en la noche de los imbéciles. Ocupación de outsiders. Seguros dueños del reino de los cielos. Lucy, me has partido el corazón. Me has dejado para siempre la cara entre las manos. Oh, país en pañales. Oh, hijos del hombre uncidos a la noria, sonrientes y sonrosados. Apenas alcanza el dinero para la última ronda de cerveza. Oh, Dios mío, Dios mío. No podrías ser tú quien pasara la noche con ella. No podrías ser tú quien pasara la noche con ella. Gracias por ver el video.